bienvenidos al canal del cospira loco las denuncias por fraude en las elecciones presidenciales de bolivia han desatado protestas masivas y un paro general indeterminado aunque bolivia sea el país de la región con los mejores índices de desarrollo en los últimos años morales no es ningún santo cabría preguntarse cómo es posible que la droga siga fluyendo hacia europa y estados unidos qué tipo de actividad sería entonces la que está manteniendo a flote la economía boliviana sin embargo estas denuncias por fraude tienen un extraño tufo a mano negra y para descubrirla sólo basta con seguir los titulares te das cuenta conspira loco cuál es la mano negra que siempre desestabiliza nuestra región gracias por ver este vídeo y por compartirlo